muy buenas gente bienvenidos como están yo soy su amigo vir y el día de hoy estamos aquí porque queremos tirar unos gachapones a el banner de 20 y como tal no tengo un piti si pues vamos a ver que nos toca esta vez con el amigo bardo a ver que nos quiere dar al que no se anda de bondadoso y se quiere venir con nosotros como historial podemos ver que no tengo perdón a ver que no tengo más que cuatro o tres tiraditas aquí así que realmente no sabemos si el señor bardo va a querer venir con nosotros pero bueno vamos a hacer unas tiraditas ahí timiditas para ver si logramos pues que se venga a pasear con nosotros vale así que vamos a tirarle unas primeras 10 vamos a ver nada vamos a ver que nos toca si nos toca un arma sería bueno si nos toca otra sacadosa sería también bueno porque me hace falta una constelación de sacar rosa vale pero si no no pasa nada y vemos que nos va tirando que hay que nos dio de cuatro estrellas a un razor bueno no es malo a mí nos dio una flauta una segunda planta pues buenísimo perfecto una buena flautilla por ahí dos de cuatro estrellas por el precio de uno es worth it ahora vamos a tirar otra vez el señor bardo no se va a venir con nosotros ya me dice a la idea de que no voy a poder tener mi 20 pero bueno no pasa nada no hay que otra cosa nos dan de cuatro estrellas surca cielo ya mágica y la china es infinita no es ya la teníamos o ya la tengo así que no es worth it ahí salió fallido ya me dan cinco puntos una lástima no pasa nada vale vamos a tirar otra vez es lo que toca una su cruz por favor no me vendría mal todo lo demás puede salir mal menos esa su cruz por favor vamos a tirar unas timidillas ya tengo el código pero sirve para refinar así que bueno está bien estaba una su cruz vale ya hasta aquí era creo que lo que necesitaba de 20 ya no necesito más de 20 vale estamos la su cruz ya tenemos una su cruz para maxear la acontelación 1 vale por lo menos y eso viene bastante bien vale vamos a tirarle dos más a ver si el señor 20 y si quiere venir con nosotros y ya no le haya sentido tirarle pero bueno vamos a ver si el señor 20 y viene con nosotros a otra no el vale creo que ese señal de que hasta ahí lo debo dejar porque ya conseguí lo que quería ya vimos que el señor bardo no quiere venir a visitar vale podemos tirar una aquí en en armas no sería interesante tirar uno en armas pero no estoy seguro si dice sería buena idea es que no necesito nada del bardo más que al bardo ya de aquí no necesito nada más pero vamos a tirar la última ya lo siento se vaya ya lo demás para la rosaria pues veremos a ver cómo nos sale en tira china algún otro nivel 4 a ver memoria de sacrificio ese es bueno creo o sea básicamente nos salieron dos libros y y la persona que queríamos vale a ver este libro nunca lo había visto dice memoria de sacrificio hacer daño por medio de una habilidad elemental hay un 40 por realidad de establecer el tiempo de espera de estabilidad a mí me interesante este efecto pues uy papá está hermoso este bueno para pero de maestría bueno pero le puede servir a su cruz para reiniciar sus habilidades es interesante memoria de sacrificio ya tengo las dos espadas me falta que si acaso en la de la lanza si es que hay una lanza vale bien gente eso han sido las tiradas al banner de 20 espero les haya gustado no nos ha salido como tal nada bueno nos han salido dos noel un razor que no está mal y una sucuro que sería lo mínimo que pediría para el banner de 20 pues desgracia no nos ha tocado 20 pero no pasa nada estamos felices hasta cierto punto y nos vemos hasta la próxima chicos yo subir me despido cuídense y baila ah 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 ah